Dangeleu Poliéni Dangeleu Poliéni Dangeleu Poliéni Dangeleu Poliéni Dangeleu Poliéni Le Zeglouti Mani Dangeleu Poliéni ¡Atenfo la beye! ¡Atenfo la beye! ¡Lete gluti mali! ¡Mali nyan garam poli yen! ¡Atenfo la beye! ¡Atenfo la beye! ¡Gusuni mbaula! ¡Mato de in Miami mbaula! ¡Ganaya bauka! ¡Aya wili! ¡Jamanade nubauka! ¡Pafode nyu maya mbaula! ¡Segoni grongo mbaula! ¡Munyuni sabali mbaula! ¡Aya wili! ¡Jamanade nubauka! ¡Atenfo la beye! ¡Ganada nubauka! ¡Ganada nubauka! ¡RaFobe! ¡Ganada nubauka! ¡Qué biting! ¡Vamos! ¡Ganada nubauka! ¡Ganada nubauka! ¡ horúka! ¡Vamos! ¡Ganada nubauka! ¡Aribuva explaining! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.